La medicina también se juega a su propia Copa América. De los 276 jugadores que formarán parte del torneo, varios vienen arrastrando intensos tratamientos de recuperación de lesiones. Desafío no menor para los cuerpos médicos de las 12 delegaciones y que contarán en Chile con avanzada tecnología en medicina deportiva. Lesiones de rodilla, como la que actualmente presenta el chileno Eduardo Vargas, o de tobillo, como la que marginó de la Copa al colombiano Adrián Ramos, son algunas de las dolencias más recurrentes en los futbolistas de alta competencia. Es importante lograr desarrollar con éxito y ojalá tener el mayor número de prevención y poder resolver los problemas que se presenten, porque son distintas sedes, por lo cual hemos hecho un equipo coordinado de distintos médicos o componentes del equipo de salud a nivel de todo el país. Habrá una red de centros médicos y clínicas en las ocho sedes del torneo, destinados a atender a los jugadores que lo requieran. La clínica METS en Santiago, especializada en el tratamiento para deportistas, pondrá sus instalaciones a disposición de los jugadores participantes. El individuo que está sometido a un estrés deportivo como es el de selección frente a un evento como una Copa del Mundo, una Copa América, el individuo se somete casi a mil veces más que una persona normal a un esfuerzo físico, por lo tanto ese individuo se lesiona. Santiago también dispone de esta cámara de hipoxia que simula una menor oxigenación del ambiente, ideal para el acondicionamiento de deportistas que no estén en condiciones físicas óptimas o que vengan saliendo de una lesión. En este minuto la cámara está trabajando a 3.200 metros de altura, la capacidad máxima es a 3.600. Independiente que el campeonato en este caso sea a nivel del mar, el entrenamiento en altura va a ayudar a mejorar tu rendimiento a nivel del mar de todas maneras. ¡Gracias!